J.O.K.S, baby J.O.K.S, baby La gargola Que el ferrame, ey Nueva temporada, no den haters Vamos a ganar plomo pa' Free Fire En vez de apoyar, están enviando Si estamos todos los haters, Pablo Tower Le doy plomo, está bajando del avión Millones de diamantes y me declaro campeón Aquí lo hacemos ni de corazón Un solo escopetazo y te mandamos pa' Plutón No nos corres ni estamos claros Esos personajes que no aguantan un disparo Sé que los pases son caros Muchos talentos en la partida, por eso yo les regalo Ando con mi combi completa Garena siempre nos da los diamantes en la ruleta Usted a mi coro lo respeta Estamos claros que eres campero y hablas como gallareta Esto es nueva temporada Andamos rompiendo, matando mancos con to' la manada Ninguno me dice nada Cuando se ven acorralados empieza a tirar granada Esto es nueva temporada Sale a sofocar los mancos con to' la manada Ninguno me dice nada Cuando se ven acorralados empieza a tirar granada Pásame el MP5 que le cuota plomo hasta que te en las cinco Tirando con Franco y dando pila y brin Si agarro la copeta te doy que te brinco Ellos hablan, pero cogen pila y plom Ellos tiran, y aquí no somos valdón Nueva temporada, no ten haters Vamos a ganar plomo pa' Free Fire En vez de apoyar están enviando Si estamos todos los haters pa' lo to' el F.L. on the track J.O.C.S. baby J.O.C.S. baby J.O.C.S. baby El mejor Ey El mejor Ey Que ripa Do that Dímelo a dos nina Danny Gamer Ey Tum los gordos Dímelo a Lucha H.O.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.B. El Pablo Toma No es temporada pa' Free Fire FM on the Dragon